Yo no estoy viendo nada wey, yo no estoy viendo nada Y de su parte chinguen a su madre todos los que van a ver este video Jajaja ¡Ute! ¡Corran cucarachas! ¡Uuuh! 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 ¡Ey! ¡Rolloooo! ¿Cómo andan mi gente del TVA? Aquí andamos grabando el vlog número... ¡Once! Uuuh! Uuuuh! ¡Hola! ¡Quiero que todos canten! Tompa Security GTO Cervantes ¿Y tú, pendejo? El Güero 12.50 ¡Vate la verga! Fondo, 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 fondo Un amigo que se llama Gabriel No ha tomado nada Se sigue haciendo buen Fondo, 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 fondo Sigue, sigue... 20 minutos después ¿Y tú qué? ¿No vas a bailarle o qué? ¿Yo no bailo o qué? Pero tengo gente ahí bailando Ah, está bien ¡Vamos con los botellas! ¡Muy bien! Oh, ya ¡Vete bailar güey! ¡Vete bailar güey! ¡Vete bailar güey! ¡Como, güey! A few moments later ¿Quieres a party? Ya West Coast Trucking ¿Y tú sabes lo que es? ¡Buenos en Instagram! ¡Followe en Instagram! ¿Qué es eso? Nadie me quiere. Todos me odian. Mejor me como un gusainito. Ya saben, ya saben. ¿Por qué no tiene mascarilla? No tiene mascarilla. ¡Gárrelo! ¡Gárrelo! Déjame decirme. ¿Vale a la vlog? Hola, soy DBA Vlogs. ¿Manda? DBA Vlogs. ¿DBA Vlogs? ¿Qué tal vlog? ¿Qué tal vlog? Hey, mamá. No estoy aquí. Estoy en mi casa, ¿ok? Estoy haciendo tarea. Soy el osito de la casa. Y cuando mis amos no están, yo juego con las toallas. Mi ama las lava muy bien con aromatizante. Ah, no. Esta no la lavó. Todavía huele a culo. Por la noche la miro. Oh, oh, oh. Un negro vestido. Conta con esta nada. Aquí andamos, aquí andamos. Aquí unas... Papitas. Para acá. Coquita, ahorita vamos a ir a comer. Pero... Nos da huevo ahí, ¿no? Y en el compa, güerito. Y ahorita... ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Van a ver! ¡Vamos a poner bien alterados! La. ¡Gracias a tu güerito! Tu vicio estúpido. ¡Gracias a tu pendejismo! ¡Vamos para arriba! Pero con el mío... Explotamos. Un putazo! ¡Ahorita regresamos a la verga! ¿Y qué más sabes hacer, Vale? Pendejadas. Vamos a ver a qué saben estas madres. Este está muy dulce. Este no sirve el garbage. Vamos a ver este. Vicky. Pruébalo. Te lo tienes que echar así como spray en la boca. No mames. No mames. Yo me aguante. No. Pero. Oh my god. Como. Como que entume. No. Pero está bueno. No. 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 Ah. Last one. Voy a chingar tres. Vean. O un azul. No puede faltar el azul. Un. 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 Si lo hacen De a uno por uno No, nada en cuatro Te regresamos Las calles desiguales Parece el infierno Soy de Trabajo y no defiendo They can't hang out And that's what they have to get in Make sure they have to go back And they're going to be up there And they're going to be here And that's right I'm just going to be here I'm ready Let's go Let's go Down 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 Yo ya estoy inviando pero baby no te olvides Empezamos, empezamos la fiesta Y andamos ya ¡Estamos! ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? ¡Ah, muy borracha! ¿Y tu cerveza? ¡Ah, cuánto! ¡No tomes eso! ¿Ya tú sabes? ¿Qué? ¿Ya tú sabes? Aquí andamos Tenemos VIP ya se la saben Ahorita que empieza el desmadre macizo Aquí vamos a ir a tirar el party Todos los compas Pónganse al tiro porque a lo mejor Aquí vamos a tirar más parties Para que estén al pendiente Lleguenle, lleguenle, no paren de venir Para seguir haciendo eventos Aquí vamos a rentar a la verga ¡China y su madre! 30 minutos por 50 dólares Y si no traen Se sienten solos Aquí tenemos a mi cumare La mochada Para que la abracen Ya se la saben Aquí andamos Puro GBA Vlogs Sigan llegando a las parties De DJ Güero ¡Suscríbete al canal! Andamos mi gente en Seattle, downtown Seattle, pinche belleza de ciudad, miren nomás, aquí traigo mi security, que me cuida la verga, aquí andamos, vamos a poner ya todo aquí, aquí andan nosotros dos securities, todo asegurado, pónganse bien al tiro que se vienen chingos de fiestas, aquí andamos, y la gente que viene a la fiesta, perdón por la mamada que soy güeyito de poner la dirección equivocada, ya ahorita la puso. We apologize, we apologize, este güey la cagó, dice que andaba comiendo, que se tragó, que le picó, no comíamos. We git slain, no you want me to help, no man. We are relative power. We are able to do it. se acabó a las 2, durrimos hasta las 7 de la mañana aquí en Aguadito vamos a ir a caminar y a irnos a la mamalona con mi mamita cuacho y pues aquí andamos un día muy hermoso soleado vamos a hacer una comidita a Marcoluli a ver si quede y si lo hago en que en este lugar me dicen que si es un hall pero es de los de veteranos les doy hey pa, hacemos hot dogs hoy o que? poquito, poquito, que rollo pues vamos a ir a poner el ring a la mamalona y luego vamos a ir a dejar las bocinas como en una hora o dos ok sir, ¿está la vi que la casa? si wey oye, ¿también si quieren? oye, ¿también si quieren? oye, ¿también si quieren? oye, es como quieran arre, si quieres, así le hacemos correcto arre, pues va ahorita te veo bye pues, se va a hacer los hot dogs te regresamos tenemos la sorpresa de la mamalona entonces la van a ver mi perra se ocupan rines y lleven aquí la squada la 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 ¿Está bien? ¿Está bien? En el box en el box. Sí. Sí. Están en el barrio. Y... Normalmente necesitan mucha gente. ¡Look! ¡Ah! 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 Si estás en la zona de Federal Way, ven aquí a la costa del norte. Ruedes y las ruedas. Son grandes lugares. grandes ruedas. ¡Ah! ¿Qué les parece la nave de troca? ¡Así quedó! ¡Vamos a entrar a mano! ¡Vamos a entrar! ¡Ah! No se crean. A ver, ahora tú. ¡Dale! ¡No mames! Aquí andamos ahorita. Vamos a ir a ver... Una cosa. Viernes. No se lo pierdan. Ocho y media. A dos. A una y media de la mañana. Para que vayan al evento que vamos a hacer. El viernes estaremos poniéndonos nuestro... ¡Quítese a la verga! ¿Qué? La dirección. No he cansado. Ahorita les digo más bien. Que no vayan. ¡Ey! ¡Pérate! 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 Suscríbanse. Den like. Comenten. Compartan con sus amigos. ¡Pérate! 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 Regresamos. ¡Pérate! ¡Pérate! No duele. Pérate. Nodido. ¡Pérate! Pérate. ¡Pérate! Pérate! Pérate! ¡Mute. A ver esas necesidades Sana, sana, juguita de ronda, si no se le ive, se le ive mañana Oh, p*** A lot of good reviews Watches, me, when I post this on my blog Everybody will come out West Coast Fuera, wey Hey, si no vienen a Support this fucking business Me pelan la verga, putos, eh Vengan aquí, no vayan a putos Yonkers Vengan hasta el dinero aquí Mira aquí, West Coast Trucking Y si no, vayanse pura la verga Puto Uh, look at that Muy amables aquí Las personas que nos atendieron La neta 100% recomendado para que le lleguen West Coast wheels And tires Si quieres unos rines Te pueden mandar a hacer el diseño que tú quieras La neta aquí, 100% recomendado Aquí le vamos a dejar el número de teléfono Y la dirección por si alguien quiere venir Y la dirección por si alguien quiere Y la dirección por si alguien quiere Y la dirección por si alguien quiere Para que sigan el snap Aquí termina este video Vamos a empezar a editarlo No olviden suscribirse Dale like, comentar Sigue nuestras redes sociales Instagram Y TikTok Aquí queda este video Nos vemos en el siguiente Y esta yendo a la party What are you doing we don't want to stop Picture Stop Stop Yeah, yeah, what? Hey we sonrera de la foto Hey GBA Vlogs Este es un peldejo Este es otro pendejo Este es otro pendejo Todos somos pendejos Somos somos pendejos Estoy grabando eh No la verdad ¡Qué, me gusta! ¡Venga, dale y jala! Do it! Fala, veí como estas Do it do it do it ¿Que te da tu orden? Dice un video? Como du. I'm do it, i'm do it, i'm do it, i'm do it I'm do it No recorrigin ¡Ah! ¡Ah! ¡Thank you! ¡You forgot the shake! ¡You forgot the shake! ¡I already ate your bro! ¡The shake your booty! ¡The shake your booty! Bueno, mi gente, aquí termina este video. Esperen el siguiente video que se ve en el vlog número 12. Pero neta, no se olviden suscribirse, like y comentar.